¡Libera! 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 Mira, él salió de acá. Camino un poco. Y saludo al DJ. Y se agacha acá. Y se pone a rapear. No, 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 no. Se para, se para, se para. Y se acuerda. La gente lo empieza a tocar todo por acá. Hasta que de repente, en un último esfuerzo, llega hasta acá. Y lo suelta. Oye, ¿has visto cómo están subiendo los likes en el Insta? ¡Mate dos millones, Cam! ¡Eres el puto amo! ¡Mate dos millones, Cam!